Gracias por ver el video Porque mi mamá vende tamales en México De ella yo aprendí desde niña Ahí venden en la calle Por el centro de la Ciudad de México Que es el No sé si conoces el zócalo capitalino Ahí mero Gracias, buenas tardes Tamales, tamales Se pone a cocer el pollo Se lava bien Se pone a cocer con mucha agua Y sal Se le pone una cebolla Partida en cruz Se le pone unos dientes de ajo Para que le dé sabor a la masa Entonces cuando se pone a cocer en esta olla Ya este Se saca la carne Se pone en este traste Para que se vaya enfriando ¿Entiendes? Y entonces el caldo cuando esté bien caliente Le echamos la manteca Manteca de cuerco La salsa se prepara Se pone a cocer el chile verde mexicano Y lo licuamos Lo mezclamos con ajo, cebolla, clavo, comino Lo freímos bien, bien Para que el chile quede así Lo sazonamos bien Y ya, eso queda un mole verde Tamales, tamales Pollo, pernil y de queso Tamales dulces Tamales, tamales Los tamales Porque yo salía a caminar La calle Broadway Y me fui chequeando por todas las calles Iba comprando lo que vendían los vendedores Y yo les hacía pláticas Les preguntaba cómo estaba la movida Entonces Yo dije Bueno Tengo que ver bien esto Para yo poder trabajar ¿Descantaste? Tampoco La primerita que vendí Empezó a vender tamales Pues de que se vinieron muchas mexicanas Y se pusieron a vender tamales como yo Y ya me ganaron ahora Ahora somos muchas Y casi ya no hay mucha venta Uy, como A ver Uno, dos, tres tamaleras Tres tamaleras En las tardes somos cuatro Y en las mañanas son cinco Bueno, pues Como a mí no me gustan los problemas Yo simplemente Les saludo Y si no me quieren contestar Es problema de ellos Pero yo siempre Siempre ando tranquila Porque Porque yo no puedo pelear ¿Entiendes? Si tú los provocas Viene el montón y te pegan De que nosotros los mexicanos así somos De que si alguien te molesta Entonces tú vas Tú vas por Por la banda Sí Entonces Esa es la banda Que es la familia O sea, vas por tu familia Y viene y te pega Pero como yo no tengo más a nadie Nada más tengo a mi hermana Y mi esposa Entonces yo no Yo no puedo Meterlos ahí Sin problemas Ellos están trabajando Yo quiero que estén tranquilos Trabajando ¿Entiendes? Pues del día adiós Estoy vendiendo Doscientos dólares Pero es muy duro el trabajo Porque tú te levantas A las seis de la mañana Para yo meterme a mi casa Como a las once A las doce de la noche Sí me tienen coraje Porque yo vendo más que ellos Porque los gringos Me siguen más a mí Dicen que este Que yo Que yo este Soy bien limpia Bueno, yo trato De ser más Cuidadosa con la comida One chicken, one cheese Spicy green Spicy green chicken One, two, three Yo porque yo Soy indocumentada No puedo yo Hacer las cosas Sin pensarlo En México Tengo tres niños Están estudiando Ellos viven con sus abuelitos Tú intentas dos, tres veces Cruzar la frontera Y te agarra la migra Se te acaba el dinero Intenté otra vez A caminar dos noches Dos días Todo por ellos Sí saben Yo les he platicado Pero ellos me toman Como loca O sea Ellos se sienten Como Como niños ricos Que no les ha faltado nada Porque yo a mi hijo Yo le compré un carro A él Le compré un carro Para que puedan ir A estudiar A la escuela Yo les platico Cómo yo me gano El dinero Todo Porque esto no es fácil Esto es muy matado Este Pero ellos no me creen Pues ellas piensan Que aquí en Nueva York Es pura vida Digo Tarde o temprano Ellos van a entender Lo que Lo que yo he hecho Para que él pueda Este Platicar una historia De su mamá A lo mejor se avergüenza Porque su mamá Es una tamalera Porque tú sabes Que los niños A veces prefieren Tener otros padres Que tengan Mejor oficio La edad de ahora Los niños son tremendos Sí Entonces Pero Pero este Yo sigo adelante Trabajando No me importa Aunque ellos no No este No No quieran aceptarlo ¿Me entiendes? Yo los quiero mucho Trabajar Darles todo Eso no es amor Eso no es amor Eso no es amor Amor Cuando uno está con ellos Y tú Y tú lo estás compartiendo Todo con ellos Pero Así no Solo les importa Que llegue el dinero Sí Aquí en la En la 137 Me han quitado Los tamales Todo El sargento No pues A veces me quedo Quietecita Si ya me vio Si ya me vio Me quedo quietecita Pero si lo veo De lejos Que ahí viene Yo me meto A una tienda Con tu y el carro Me escondo Sí Para yo Este Salvarme Con la mercancía Me tengo miedo Porque ya me conoce No sé Si me vio Desde lejos Me habla En el carro ¿Ves que trae una Bocina? Que te gritan Yolanda ya te vi Ay Dios Pues ahí me quedo Pues ahí me quedo Le digo Ok Ya Viene por mí Sí Pero él sabe Que yo no Hago en la cena Nada malo Pero siempre Cada vez Que me esposan No se pueden No me pueden Esposar Nunca Porque mis manitas Estaban muy chiquitas Y se salen Se salen De la argolla Entonces me llevan De la mano Y por eso Le da risa El El Policía Ajá Mira Mira Se salen No están gordas Se sale La argolla ¿Ves que te esposan? Se sale Yo llego al precinto Siempre tienen problemas Las policías ¿Por qué no la esposaron A la chaparrita? Es que no se puede Se salen Yo me presento Yo le digo El juez Yo no trabajo Porque quiero Hacer maldad Sino porque Yo estoy trabajando Porque tengo mis hijos Estudiando Dos en la prepa Y una en la secundaria Tamales Tamales Los tamales Buenas noches Doña Hasta mañana Tamales Tamales Los tamales Yo le pido mucho A la virgencita Que me ayude Cuando yo salgo a vender Para que no me agarre El sargento Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hagazo tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén No nos dejes caer No nos dejes caer No nos dejes caer